A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, todos ustedes tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches y me tengan un poco de lástima con esta sinusitis o esta no sé cómo se llama que hay aquí, que me ha venido en Texas, con este clima, humedad, húmedo, etcétera, etcétera. Pero sí, ya estamos tomando algún remedio. Bueno, pues vamos a... Muchísimas gracias. La semana, la última vez que hablamos, fueron 4.100 personas o algo así. Bueno, y yo digo, ¿y por qué no solo más? Al principio pensábamos que en el cuadro íbamos a llegar a los 4.000, ¿verdad? Y bueno, le acuerdo muy bien la primera vez que tuvimos un programa así. Fue el viernes de los dolores. No, el sábado. El sábado es antes de los dolores de la Virgen. Y fueron 1.200. Y después ya, cuando estábamos en California. Y después ya, nunca... Yo creo que el día que más subió fue 800, me parece. Y ahora 4.000, pues muy bien. ¿Y por qué no puede subir a 5.000? ¿Y por qué no puede subir más? Eso depende mucho, sobre todo... Dios quiere que suba. Naturalmente. Depende de nosotros un poco. Yo haré todo lo posible para preparar bien las charlas y ustedes para anunciarlas. Y le repito aquella frase de Jesús. Vayan por el mundo predicando la buena nueva. Esa se la dijo a todos, ¿eh? Hay un error. Hay un error. Para mí hay un error entre los otros en la iglesia que piensan, no errores en la iglesia, en los que somos de la iglesia, que piensan que esto de predicar es solamente de los sacerdotes o de las monjas o de... No, 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 no. Eso está Jesús claro. Jesús está bien claro que dijo a todos, vayan por el mundo. Así que sigan haciendo y yo, con la ayuda de Dios, seguiré preparando todo lo mejor que pueda. Bueno, como la semana es impar, lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poco. Vamos a hablar tres charlas, como habíamos dicho, ¿no? Y va a ser el martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingo. Comenzando la semana que viene. La semana que viene... Bueno, no. Aquí ya estoy confundido. ¿Qué día estamos hoy? Entonces, es martes, jueves y domingo. Pero claro, hoy, el viernes que viene, este viernes, vamos a terminarlo con una charla, naturalmente. Pero la semana que viene, martes, jueves y domingo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues miren, yo hemos hablado, es el tiempo de la resurrección, lo más grande que ha sucedido en el mundo. Y sobre la resurrección se fundamenta todo, todo. Decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, van a ir nuestra fe. Y somos un grupo, pues prácticamente usó estas palabras en griego. Somos un grupo de alucinados, un grupo de tontos. Que seguimos una fábula. Si Cristo no resucitó. En la resurrección de Cristo, nos jugamos, como se suele decir popularmente, la carta de todo. Entonces, estos días estábamos hablando de esto, con alguna interrupción de otras cosas. Y vamos a seguir, ¿verdad? Hablando de esto. Pero ahora ya, aplicándolo a nosotros. Hoy va a ser todavía, un poquito sobre, reflejando todo en la doctrina del Señor. Pero después, va a venir la pregunta, bueno, Jesús resucitó. Y nosotros, ¿qué? Y los que han muerto, ¿qué? Todo eso. Ya lo hemos tratado. Pero ahora vamos a tratarlo con más detalles. En primer lugar, Jesús se lo jugó todo en esta carta. Jesús fue... Voy a hacer una palabra que igual es extraña. Fue muy atrevido, cuando le preguntaban a sus enemigos, bueno, ¿y tú por qué haces estas cosas? ¿Por qué perdona los pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Y Jesús dijo, sí, que es más fácil. Aquel paralítico que iba a curar, dije, paralítico, esperaba que lo pusiera de pie, y ya está. Y Jesús dice, perdonados son tus pecados. Agarra tu camilla y anda. Pero bueno, ¿con qué permiso y con qué autoridad perdona los pecados? Para que vean que puedo hacerlo todo. Después de que digo, perdonados son tus pecados, ahora levántate y anda. No terminaban, no querían creerlo. Pero es que además, decían, pero mira, sabemos de dónde vienes. No sé si sabían que había nacido en Belén, de la ciudad de David. Pero posiblemente no lo sabían. Pero vienes de Nazaret. Y bueno, es que de Nazaret es un pueblo que no aparece nunca en la Biblia. Hasta que fue Jesús. Esto es extraordinario, ¿eh? Nunca aparece en la Biblia. Ni ningún profeta. Nunca. Y fijaros, esto ya lo he dicho, lo voy a repetir. Los romanos, que eran los que lo miraban por allí políticamente, tenían unos mapas exactísimos. Bueno, pues Nazaret no estaba en los mapas de los romanos. Era un pueblo de unas 30, 45 casas arrimadas ahí en una montaña y se acabó. Tú eres de Nazaret. Sabemos quién es tu padre y quién es tu madre. Sabemos que tú has estado trabajando para poder vivir. ¿Y ahora vienes con estas cosas? Claro. Incluso sabemos, porque lo has dicho, de que los pájaros tienen su nido y los zorros su madriguera y yo no tengo una piedra donde reclinar mi cabeza. ¿Lo has dicho tú? ¿Sí? ¿Y ahora dices que eres Dios? ¿Cuáles son las credenciones? La túnica que traes puesta, está claro que eres un pobre. Porque esa túnica es muy pobre. Y siempre traes la misma. Todas esas cosas, la Biblia las insinúa. Algunas las dice. Otras las insinúa. Era un desconcierto total con Jesús. Por una parte se veía como un pobre. Muy simpático. Muy humilde. Y por otra parte hacía milagros. Claro, los enemigos suyos, si hubieran tenido humildad, lo hubieran creído. Pero no querían. No querían creerlo, ¿no? Además Jesús dijo cosas que realmente llaman la atención. Porque los profetas, antes que viniera él, hablaban en nombre de Dios. En nombre de Yahvé. Pero es que él no hablaba así. Él decía, por ejemplo, les voy a leer algunas. Decía esto. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. No dijo, yo soy como la luz del mundo. No, no, no. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Bajado del cielo. El que me come tendrá vida eterna. Claro, sabemos por el capítulo sexto de San Juan que la gente se extrañó. Y cuando la gente se extrañó Jesús se dio cuentas y dice, bueno, en lugar de decir, no, no, no me entiendan, no me entiendan mal. Es algo así como, por ejemplo, un ejemplo nuestro, como cuando comemos un torfi el día de gracia. Eso es un símbolo. No, no. Lo puso peor. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no te dan vida en él. Se le fueron casi toda la gente. Vean ese capítulo. El capítulo sexto. Se le fueron casi toda la gente. Y Jesús, en lugar de decir, no, 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 paren, 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 paren. Le voy a explicar, ¿no? Jesús, sencillamente, se vuelve a los apóstoles y dice, ustedes también quieren irse. Fijaros, en lugar de decir, es que me están entendiendo mal. Pues, ¿también quieren irse a ustedes? No, tú eres, tienes palabras de vida y se quedaron. Yo soy el pan de vida el que me come mi vida para siempre. Y después, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo soy la puerta. Esta es una afirmación. No dice una de las puertas. Dice, yo soy la puerta. El que entra por ella encontrará ricos pastos. Acuérdense, era la metáfora. Ricos pastos. Acuérdense que hablaba a gente que conocía la vida de los pastores, ¿no? Yo soy la puerta. Ahora, claro, después de 20 siglos lo vemos claro, pero esto chocaba mucho, ¿eh? Yo soy la sal de la tierra. Pero tampoco dice, yo soy como. La puerta. Yo soy como la sal de la tierra. Yo soy como. No, 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 no. Nada de cómo. Nada de poner condiciones. No. Yo soy la sal de la tierra. El que me sigue tendrá siempre buen sabor en su vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca muere. Pero bueno, se acaba... Es interesante porque estas palabras las dijo ante un cadáver que llevaba cuatro días enterrado, que era su amigo Rázaro, y que, como entonces no tenía los preservativos que ponen ahora en los cadáveres, le dice Marta cuando se arrimaron al sepulcro, le dice Marta Señor, no te arrimes que ya huele mal. Entonces, dice ahí, yo soy la resurrección ante un cadáver que ya estaba podrido, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí nunca muere. ¿Qué hubiera hemos hecho nosotros? Yo me pregunto. Vamos a ponernos en el lugar de esta gente. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros ante un cadáver que ya olía mal? Yo soy la resurrección y la vida que cree en mí como el afro que le diga en él nunca muere, pero Señor, si ya huele mal. ¿Qué otra prueba quieres dar, quieres tener de que una persona está muerta? Pues no, nunca muere. Y después es el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que hablamos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que no está conectado conmigo no da fruto en la vida. Así como el sarmiento, ¿se acuerdan que decimos que es la única planta o árbol, no es árbol, es la única planta o árbol que la rama tiene diferente nombre al tronco? Porque decíamos, bueno, el tronco es un peral, las peras, y la rama del peral por la rama del peral. Y así, ¿no? Pero la vid, por una razón interesante, la vid y es la vid. Y la rama, no se dice la rama del aviv, es el sarmiento. Y así como el sarmiento, estas son palabras atrevidísimas, ¿eh? Así como el sarmiento no da fruto, no da uvas, si no está amarrado, si no está conectado con la vid, así el que no está conectado conmigo no dará fruto. De esto ya hablamos, ¿eh? El domingo pasado. Pero vale la pena pensar un poco más, ¿eh? El que no está conectado conmigo no dará fruto. Bueno, todas esas cosas las oía y los oía los intelectuales de aquel tiempo y claro le preguntaban, bueno, ¿qué es un charlatán? ¿Cómo sabemos que lo que dices es verdad? Y fue entonces cuando dijo aquellas famosas palabras, ¿no? Ustedes me matarán, pero yo al tercer día resucitaré. Así como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena, yo estaría tres días en el vientre de la tierra y después resucitaré. No estuvo los tres días completos, pero estuvo tres días. El viernes santo, después de que lo crucificaron, todos los días sábado, sancho, y después el domingo resucitó al salir el sol. Así que ya estuvo parte del viernes, todos los días el domingo y no, todos los días sábado y el domingo hasta que salió el sol. Así que todo esto era para nosotros es un gozo escucharlo. yo no me canso de escucharlo por la seguridad que me da de mi resurrección y ustedes yo creo que les pasa igual. Pero aquella gente, San Pedro lo dijo bien claro, aquella gente y no los soberbios, los intelectuales, aquellos que hicieron lo posible para crucificarlo, San Pedro no lo entendía tampoco. Y San Pedro le dice, pero señor, ¿dónde quieres que vayamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hice un acto de fe fabuloso, pero pues ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con los discípulos? Que huyeron todos. Huyeron todos. Vamos a ver a San Juan después en el calabario con la Virgen, pero él también huyó. Y San Pedro que decía, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré, lo negó. Claro, aquel fue un desastre. Además, morir a la muerte de Cruz era tan horrible que la muerte de Cruz comenzó con los cartagineses, un pueblo que vivía en el norte de África. pero allí no se oye mucho de la muerte de Cruz que comenzó allí, pero la hicieron famosa los romanos, el Imperio Romano, que duró 800 años, uno de los imperios mayores del mundo. Era tan horrible que al criminal mayor más horrendo de todos los criminales que podemos imaginaros, si era romano, si tenía la ciudadanía romana, no lo justificaban. Aunque fuera un desastre de hombre, aunque hubiera hecho toda clase de malos en el mundo, no lo justificaban por lo feo, cruel, y horrible que era la crucifixión. Ahí murió Jesús. Claro, nosotros ahora lo vemos desde ahora, desde aquí, del siglo, ya en estos siglos que estamos, pero aquella gente, y sin embargo él no se ha chicago ahí. Él le da las cosas como eran, que a ver a Dios naturalmente, ¿no? bueno, Jesús murió y resucitó. Muy bien, estupendo. Entonces, todo lo que dijo Jesús con la resurrección comenzó, bueno, comenzó a ser verdad cuando él lo dijo, pero con la resurrección comenzó realmente la realidad de aquellas verdades. Por eso la fiesta de la resurrección es la mayor de todas las fiestas de la iglesia, de la vida de Jesús. Nosotros quizás celebramos con más bulla y más alegría y más así, qué sé yo, cositas, la Navidad, bueno, pero la fiesta mayor es la resurrección. Jesús nos resucita y tú y yo seríamos dos pobres individuos perdidos. Perdidos. Y cuando pensamos en nuestros difuntos, que ustedes piensen y yo pienso, si ahora pensamos con esperanza y con alegría de saber que un día los vamos a volver a ver y que estaremos con ellos por toda la eternidad, eso no hubiera pasado si no fuera por la resurrección del Señor. De eso hablaremos la próxima vez, el viernes. Jesús resucitó y nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Claro, de eso ya hablamos, pero es que conviene repetirlo de otra manera. Ya cuando llegas a cierta, los jóvenes, no, los jóvenes, los jóvenes que me escuchen, no piensan en eso mucho. pero hay personas de edad como yo y quizá como algunos de ustedes que vemos que es un tren que no podemos parar entonces vamos por un túnel que se está poniendo cada vez más oscuro y lógicamente que comenzamos a pensar pero hay luz al final de este túnel. yo me imagino a las personas claro que Dios está ahí iluminándolas siempre pero yo me imagino a las personas que no tienen una fe cierta y férrea en la resurrección cuando llegue cuando se se vean ya mutiladas por ejemplo por decir una palabra en sus fuerzas físicas en todo no pensaran que lo que tienen alrededor es demasiado bueno para que no se acabe por ejemplo me explico una persona hombre o mujer que no ha creído o que no le importaba o que no puso atención y llega a los 80 años y ve a sus hijos y a sus nietos y quizás sus bisnietos y ve todo aquella aquel amor extraordinario que ha tenido y que le tiene sin embargo él está en una cuesta que no puede pararse ya y que sabe que con un lápiz y un papel le quedan pocos años esa gente no pensará que una cosa tan bella y tan buena y tan hermosa como es la vida familiar el matrimonio no puede acabarse porque es que sino en primer lugar yo no sé yo no sé yo no entiendo y creo que tengo una mente abierta pero no entiendo cómo puede decir cómo puede alguien pensar que no existe Dios no lo entiendo no lo entiendo porque yo tengo una experiencia interesante un año que fui de vacaciones cuando yo iba todavía y un pariente mío pues comenzó a hablar de estas cosas y dije yo así que tú no crees un Dios providente bueno digo no dime dime estábamos donde nací yo hay unas montañas muy bonitas y este primo era primo sobrino un poco alejado de la familia no alejado sino ya de tercera relación familiar veíamos todo aquello y veíamos las flores y veíamos el campo que es muy bonito el marido de vacío digo ¿esto qué lo hizo? tú que eres ingeniero ¿eh? ingeniero ¿qué hizo esto? no 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 puedes enreírte conmigo lo que quieras pero ¿qué hizo esto? pero si vos todos los ingenieros estáis ahí haciendo cosas grandes pero no podéis explicar la composición de una roca como esta ¿qué hizo esto? todo esto claro no me no me supo contestar yo le dije yo bueno ¿por qué no bajas del burro que estás? porque si además tú eres joven todavía tu padre y tu madre que eran los primos de mi familia él también pero ya tiene ochenta y tantos años que pasó con ellos todavía vivían ¿cuántos años crees que le quedan a tu padre y a tu madre? diez quince y después porque era un buen hijo y tú que tuviste tanto amor a tu padre y a tu madre el día en que lo lleves al cementerio o el día en que ellos den el último suspiro se acabó todo que que vida tan cruel no mejor como los animales allí donde casi todas las personas tienen animales y él él conocía esa vida tú ves por ejemplo a las vacas que tienen sus terneros eso lo veía yo y y me hacía a mí reflexionar una ternura cuando nace el ternero y después unos besos le da la madre cuando viene a mamarla pero yo me acuerdo que los cuarenta días o por ahí vienen a comprarlo para llevárselo los carniceros y yo yo vi esto claro lo desataban y lo sacaba la madre la vaca madre que estaba allí miraba todo nada no decía nada ya cuando ya se acababa el ruido de las pisadas que habían sacado a su hijo volvía a comer tan tranquila y así era claro yo le decía que primo tú viste esto ¿no? hombre me dijo a mí no con tanto detalle como tú me lo explicas ¿no? no soy tan observador como este pero sabes que pasa eso ¿no? es que diferenciáis entre ese terneo y tú y que diferenciáis entre los padres de los animales y nuestros padres y se queda mirando para mí y dice pero bueno ¿por qué dices eso? no porque para ti todo es lo mismo para ti todo es lo mismo prácticamente que vivimos mal pero si no existe Dios y si no existió no existió Jesús y no está segura que ese amor nunca se acaba no me mires es lo que tú crees me arrechó la cabeza no me dijo nada y como al año siguiente a los dos años me acuerdo que nos encontramos otra vez y y y y le había cambiado y digo oye te veo un poco cambiado en estas cosas no no es que es que no había pensado y gracias que me hiciste pensar porque ya tu tío segundo ya que era primo cargarle de la familia ya tiene unos cien años que es mi padre y no lo puedo parar o no lo puedes parar no 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 y que va a ser se acabó todo entre tú y él se acabó todo mayor diferencia no crees tú que hay una diferencia una diferencia grande entre tú y él y entre los animales bueno pues gracias a Dios ese muchacho cambió y nos falta eso reflexionar un poco pero claro si sabemos vemos que hay diferencia pero después no aplicamos a esa diferencia que vemos las verdades de Jesús nos quedamos todavía muy vacíos pero si aplicamos las verdades de Jesús ese amor que nuestro alma nunca acaba ese cuerpo irá al cementerio y se volverá en polvo pero Dios nos da otro cuerpo de eso hablaremos el Dios que viene ya hemos hablado pero a remachar el clavo el alma que nosotros le llamamos alma y que en realidad la traducción no es alma es espíritu pero esa la perdone la verdadera palabra que tendríamos que usar no es alma es espíritu si traduce el hebreo la palabra hebreo es espíritu ahora si se traduce al griego es alma y como el griego es la abuela de todas nuestras lenguas incluyendo el inglés y el alemán el griego es la abuela de todas nuestras lenguas pues lo tradujemos a alma y entonces hablamos de alma y cuerpo cuando tendríamos más bien que hablar de cuerpo y espíritu esa cosa misteriosa que llamamos espíritu que dice la biblia que después de que en una comparación ya un día hablaremos de esto si Dios nos da salud no es que Dios nos hizo del barro pero la biblia lo puso así de esa manera para que entendamos el barro es barro pero dice que después infundió el espíritu el aliento se robó y se formó la persona pues ese espíritu que nos distingue a nosotros de las demás criaturas está unido a un cuerpo porque primero tiene la biblia que formó un cuerpo de barro y después infundió el espíritu a eso ya mostró ahora el día que nos moramos no morimos el día que nos vamos y se monta otro ¿qué pasa? ¿eh? ¿se acabó? el cuerpo sí se acaba el nuestro sí hay solamente dos cuerpos en el cielo dos cuerpos que estuvieron en la tierra idénticos el de Jesús y el de la Virgen pero todos los que están en el cielo tienen cuerpo el alma no puede vivir sola el espíritu no puede vivir solo y ahí es donde está la persona todos los que están en el otro mundo tienen un cuerpo que Dios hace de la nada el alma no puede vivir sola tiene que estar acompañada por el cuerpo ahora ese cuerpo repito el que teníamos en este mundo no esto se vuelve en polvo hay dos que son mismos que tenían en este mundo Jesús y María pero piensen ahora en sus difuntos como están estoy pensando yo en los míos en este momento que estoy aquí paseando en mi oficina y estoy viendo la foto de toda mi familia todos que se fueron para allá se adelantaron ellos tienen un cuerpo igual que el que yo conocí igual si Dios lo formó en el vientre de la madre con un óvulo y un semen no hay proporción ninguna lo puede hacer de la nada y en el momento en que dice el doctor ya murió en aquel momento el cuerpo ya no funciona el alma se quedaría atontada por decir algo sin saber qué hacer y en aquel momento Dios forma un cuerpo glorioso eso lo haremos la próxima el viernes qué pasa con tu cuerpo qué pasa con el mío vean una vela la vela se compone de cera y de luz ¿verdad? si apaga la luz llamamos aquello una vela bueno la llamamos no es vela la llamamos un croce de cera la vela es cuando tiene luz pues eso pasa con nosotros con otras personas lo mismo no podemos estar separados del cuerpo del alma y por eso Jesús lo dijo ya veremos otro día esto que viene cuando aquellas palabras soy el primogénito entre los muertos Dios nos hace cuerpo nos crea un cuerpo para que el cuerpo y el alma estén siempre juntos un cuerpo igual que el que teníamos igual que el que teníamos pero espiritual ya no es físico lo voy a adelantar lo voy a adelantar lo voy a adelantar lo voy a terminar ya quisiéramos ver a nuestros padres a nuestros hermanos con este nuestros ustedes casados maridos mujeres con este cuerpo glorioso que tienen ahora yo creo que nos asustaríamos el ojo humano no está hecho para eso y San Pablo nos dice bien claro que ha arrebatado al tercer cielo nos ha dado lo que se quiso decir con eso y allí hay cosas que el ojo no puede ver o hay cosas que el oído no puede oír en otras palabras no nos dice nada nos dice que fue maravilloso pero que con ese sentido no lo podemos entender eso es lo que nos dice si ahora por ejemplo aquí en mi cuarto se apareciera alguno de mi familia con su cuerpo glorioso y su alma claro me asustaría no están esto en mis ojos para verlo ni mi cabeza para entenderlo miren esto no es una invención se apareció en Jesús con el cuerpo despeditado y que es lo que dicen los apóstoles tiritando de miedo un fantasma pero pero si veían las llagas de las manos en una ocasión podían poder ver las llagas de los pies y el costado y era un fantasma y Jesús les va a decir no soy yo no tengan miedo y ya ellos se iban que era un fantasma claro porque el cuerpo glorioso no tiene que abrir la puerta para entrar al cuarto el cuerpo glorioso entra con la puerta cerrada que hacía Jesús eso verdad y entonces Jesús no sabía qué hacer para decirles soy yo y parece ser que vio encima de la mesa un trozo de pescado y dice tienen por ahí algo de comer y le dan el trozo de pescado que estaba en la mesa y comenzó a comerlo y le dije los fantasmas comen yo como si no soy un fantasma soy yo con el cuerpo resumitado por eso le digo que si nos gustaría ver a nuestros familiares con su cuerpo hermoso resumitado más vale que el Dios nos prepare para eso porque nos llevaremos del susto grande no están nuestros ojos para mirar cosas así no pero que lo tienen lo tienen ¿cómo lo sabemos? porque Cristo lo dijo y resucitó para proveer que lo que decía era verdad la próxima el viernes que viene hablaremos de la segunda parte de esta frase que ya llevamos hablando de ella pero nunca nos cansamos digo yo nunca me canso de hablar espero que ustedes nunca se cansen de escuchar resucitó Cristo resucitaremos ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿y qué pasa con los cuerpos que queman? esas felices ¿qué pasa con todo esto? de eso hablaremos el viernes que viene si Dios quiere bueno que pasen buenos días buenas noches buenas tardes a ver si para ese día la tierra de Texas me trata mejor y no me da estas alergias y perdone que la goce un poco aguardientosa pero no se entendemos ¿verdad? una broma a todos aunque sea por el aire hasta el viernes si Dios quiere a la misma hora y en este mismo canal gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores con Luis Valbuena es es que la gente que la gente es que la gente es